... ... ... ... ...alrededor del mar de Galilea Jesús empieza a predicar. Actividad que durará tres años según Juan... ...y sólo un año según los otros evangelistas. Junto a un pequeño grupo de discípulos del Bautista... ...se asienta en Cafarnao, cerca de la Vía Maris... ...una ruta importante de intercambios internacionales. Aquí durante un tiempo vive en la casa de la suegra de Pedro. Hoy las excavaciones arqueológicas han confirmado la hipótesis... ...de que sea esta la verdadera casa de Pedro. En los estratos de cal... ...se han identificado elementos de cerámica del siglo I. Esta casa existía ya en tiempo de Jesús... ...porque se ha documentado una sucesión de suelos... ...que llega hasta un siglo o dos antes de Cristo. Escoge sin reparo alguno tener mujeres entre sus seguidores. Mujeres consideradas en muchas ocasiones impuras. También a los publicanos, que era gente despreciada... ...los sentaba a la mesa. Jesús con frecuencia está en mala compañía. Todo esto juega en contra de Jesús... ...porque se le podía decir... ...pero ¿con quién te juntas? Un publicano que obliga a pagar los impuestos... ...a los pescadores... ...y encima a Judas. También por esto daba la impresión... ...de que era ineficiente políticamente. Música Los milagros de Jesús... ...es que Jesús hizo milagros. Esto no ha sido siempre formulado así... ...pero en este momento... ...las fuentes hablan tanto sobre los milagros de Jesús... ...que es imposible negarlos. ¿Por qué? Porque tenemos hasta 27 relatos de milagro. Sana a ciegos, leprosos... ...no hace milagros gigantescos... ...como parar el sol o la luna... ...como hizo Josué... ...o separar las aguas del mar rojo. Sus intervenciones... ...son menos gigantescas... ...pero más duraderas. Música Indudablemente es un curandero. En el Evangelio de Marcos... ...el 43% de la historia de la vida pública de Cristo... ...se centra sólo en curaciones de enfermos... ...lo que es sorprendente. Asume en sí la enfermedad... ...el mal... ...y en este sentido, en el judaísmo... ...esto es tan escandaloso... ...que ni siquiera se puede imaginar. El comportamiento de Jesús empieza a provocar... ...una gran sospecha entre los escribas y fariseos. El milagro de la curación de un paralítico... ...los convence de que hay que frenarlo. En Cafarnaum... ...tenemos un milagro... ...que... ...expresa también la dificultad... ...de comprensión de la persona de Jesús... ...por parte de los dirigentes judíos. El milagro... ...es siempre, es entrañable... ...cuando a los pocos días volvió a Cafarnaum... ...se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les anunció la palabra. Gracias. 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 En este momento... ...que es el momento... ...de la máxima misericordia... ...por parte de Jesús... ...empieza... ...el rechazo frontal. ¡Ah! Blasfemia. Blasfemia. Pero ¿cómo se atreve este... ...rabino de Nazaret... ...a decirle a uno... ...que Dios le perdona sus pecados? ¿Qué es que tiene hilo directo con Dios este? Jesús, dándose cuenta enseguida... ...de cómo razonaban... ...les dijo... ¿Por qué razonáis así? ¿Qué es más fácil... ...decirle al paralítico... ...tus pecados son perdonados... ...o decirle... ...levántate... ...carga con tu camilla... ...y echa a andar? Pues para que sepáis que el hombre está autorizado... ...para perdonar pecados en la tierra... ...le dijo al paralítico... ...ponte en pie... ...carga con tu camilla... ...y vete a tu casa. Jesús dice en primer lugar... ...tus pecados te son perdonados... ...se puede decir que Jesús comete una imprudencia... ...porque esto lo debería haber dicho al final... ...esto trastorna el éxito de Jesús en Galilea... ...es cuando los fariseos... ...y los eroditas... ...deciden que Jesús debe morir. Jesús es consciente del peligro que corre... ...poco después de este episodio... ...se retira a la montaña para rezar... ...y toma una decisión crucial... ...llamar en torno a él... ...al círculo de los doce discípulos. Un estrecho grupo de hombres... ...cuatro de ellos pescadores de Galilea... ...que dejan todo para seguirle... ...con ellos comparte la última etapa de su vida. Dado el peligro que corre... ...por la decisión de los jefes religiosos... ...empieza a predicar... ...fuera de las aldeas... ...de las ciudades... ...y según Marcos IV... ...empieza a hablar con parábolas. La verdad es que Jesús ha dado la vuelta... ...a la jerarquía de los valores... ...que durante siglos han distinguido... ...la cultura judía... ...así como lo hizo al principio de su ministerio... ...en el sermón de la montaña. En el monte de las bienaventuranzas... ...Jesús cambia las expectativas... ...y manda un mensaje provocador. Los últimos serán los primeros... ...bienaventurados aquellos... ...alegres, felices... ...que son los últimos en la vida... ...y en la escala social... ...porque de ellos... ...es el reino. Es necesario volver al Sinaí... ...donde Dios ha hecho suyo al pueblo. Jesús no ha venido para abolir la Torá... ...sino a enseñar cómo se observa. Si tienes algo contra tu hermano... ...ponte de acuerdo con él... ...porque es lo primero que hay que hacer... ...y no ir al altar. Tampoco lo entienden sus parientes de Nazaret... ...que se muestran molestos... ...por el comportamiento de este rabino insólito... ...y se lo quieren llevar a casa... ...acusándolo de estar mal de la cabeza. ¿Por qué los parientes... ...estigmatizan a Jesús? Pues porque... ...Jesús... ...desarrolla... ...y orienta su actividad... ...no según los criterios... ...habituales. El problema de Jesús... ...es que sólo hay uno. La familia comparte con los nazaríes... ...la expectativa... ...que ha venido a cambiar la situación... ...el destino de Israel. Sin embargo... ...este hombre... ...va por ahí... ...curando ciegos... ...perdonando pecados... ...a una prostituta... ...hace... ...hace muchas cosas... ...pero no resuelve nada. Y esta es una de las objeciones... ...más fuertes que se puede hacer a Jesús... ...hace muchas cosas... ...pero no concluye nada. Y sin embargo... ...la iglesia nace de esto... ...se basa precisamente en esto... ...en el perdón de los pecados. Nadie entiende bien quién es este judío... ...que osa replicar la autoridad religiosa... ...y que va predicando el amor por los demás... ...incluso al bautista le asaltan las dudas... ...y desde la cárcel... ...donde ha sido recluido por Herodes Antipa... ...pide a sus discípulos que vayan a su encuentro. Juan está en la cárcel... ...y entonces Juan duda... ...porque Juan es un profeta... ...por lo tanto... ...es muy distinto de los rabinos... ...que no dudan... ...Juan duda... ...¿duda de qué? ...de que sea el enviado... ...el Mesías. Juan se enteró en la cárcel... ...de las obras que hacía el Mesías... ...y mandó dos discípulos a preguntarle... ...¿eres tú el que tenía que venir... ...o esperamos a otro? Y esto es un gran golpe para Jesús... ...y lo acompañará... ...durante... ...todo su ministerio... ...gravemente. Sus discípulos le preguntan... ...¿eres tú el que tiene que llegar... ...o tenemos que esperar a otro? Jesús, como es habitual en él... ...no responde directamente... ...responde a través... ...de... ...lo que ellos mismos... ...los que preguntan... ...pueden ver y oír. Música... ...id a contarle a Juan... ...lo que habéis visto y oído... ...los ciegos ven... ...los cojos andan... ...los leprosos quedan limpios... ...y los sordos oyen... ...los muertos resucitan... ...a los pobres se les anuncia... ...la buena noticia... ...y dichoso el que no se escandalice de mí. El bautista no se esperaba... ...un mesías político... ...por lo que... ...su desilusión... ...no es sociopolítica... ...la desilusión... ...es más bien... ...por la... ...ineficacia... ...del mesianismo... ...de Jesús... ...porque él... ...lo ha presentado... ...en su predicación... ...como alguien... ...que por fin llegará... ...y lo arreglará todo. Siempre aquí... ...en el lago de Galilea... ...Jesús recibe la noticia... ...de la muerte del bautista. El anuncio... ...sin duda lo conmociona. Poco después... ...el Evangelio de Marcos... ...cuenta un episodio... ...que ilustra... ...la incomprensión... ...que se ha generado... ...en torno a su persona. Se trata del milagro... ...de la multiplicación... ...de los panes y los peces... ...que los cuatro evangelistas cuentan... ...y que tuvo lugar... ...en el periodo de la Pascua... ...del 29 d.C. ...en Cristo. Hoy sobre el presunto lugar... ...del milagro... ...se levanta un santuario... ...venerado por peregrinos... ...de todo el mundo. Este es el lugar... ...de la memoria tradicional... ...durante un tiempo... ...fue abandonado... ...porque se accede difícilmente... ...pero hoy es el preferido... ...de los peregrinos... ...para conmemorarlo. Su ventaja es que contiene... ...las antiguas memorias cristianas... ...con el famoso mosaico... ...del cesto de los panes... ...y los dos peces... ...y la roca debajo del altar... ...sobre la que se dice... ...que Jesús puso los panes y los peces. Al desembarcar vio Jesús mucha gente... ...le dio lástima de ellos... ...porque andaban como ovejas sin pastor... ...y se puso a enseñarles. Avanzada ya la tarde... ...se acercaron sus discípulos a decirle... ...esto está desierto... ...y es ya muy tarde... ...despídelos... ...que vayan a las aldeas de alrededor... ...y se compren algo de comer. Y les dijo... ...cuántos panes tenéis... ...id a ver. Cuando lo averiguaron... ...le dijeron... ...cinco... ...y además dos peces. En este momento... ...el, su poder de convocatoria... ...es enorme... ...atrae a las multitudes... ...habla... ...las instruye... ...las enseña... ...pero... ...se compadece... ...porque están pasando hambre... ...porque no tienen... ...nada para comer... ...y son muchísimos... ...son miles de personas. Y tomando él... ...los cinco panes... ...y los dos peces... ...alzó la mirada al cielo... ...pronunció la bendición... ...partió los panes... ...y se los dio a los discípulos... ...para que los sirvieran... ...repartió también... ...los dos peces entre todos. Comieron todos... ...hasta quedar satisfechos... ...y recogieron... ...doce cestos de sobras... ...de pan... ...y pescado... ...comieron... ...cinco mil hombres. Parece... ...como si Jesús... ...hubiera dicho... ...hagamos algo... ...como lo que se esperaba... ...el Bautista... ...algo grande... ...y visible. La gente... ...al ver la señal... ...que había realizado... ...decía... ...este sí que es el profeta... ...que tenía que venir al mundo. Jesús entonces... ...dándose cuenta... ...de que iban a llevárselo... ...para proclamarlo rey... ...se retiró otra vez... ...al monte él solo. Claro que quería hacerlo rey... ...después de esto... ...quieren hacerlo rey... ...porque entienden... ...el signo en clave mesiánica... ...mesiánico-política... ...él no lo entiende así... ...y por esto huye a la montaña. Y probablemente... ...esto constituyó... ...uno de los hechos... ...de la acusación... ...que le harán después... ...incitar en Galilea... ...a las masas populares. Jesús ha transcurrido los últimos meses... ...casi de forma clandestina... ...rechazando el clamor de la gente. Sólo cuando vuelve a Jerusalén... ...consciente del destino que le espera... ...decide hacerse alabar... ...como el Mesías de Israel. Es una entrada triunfal... ...y la gente lo aclama como rey. Los jefes de los judíos... ...ven en este gesto... ...la confirmación de sus temores... ...y se convencen de la capacidad de Jesús... ...para guiar una insurrección... ...contra los romanos. Poco después... ...en el templo expulsa a los mercaderes... ...tirando mesas y bancos por los suelos. Además amenaza públicamente... ...con destruir el templo... ...y reconstruirlo en tres días. Para las autoridades judías... ...es una provocación escandalosa. Es necesario imaginarse... ...aquella fiesta judía... ...en la que llegados de todas las partes de Israel... ...salen a celebrar la libertad. Bajo la tiranía del poder... ...Jerusalén está en plena ebullición... ...es un fermento. Lo primero que hace... ...es expulsar a los mercaderes del templo... ...un acto que el pueblo agradece... ...y que se puede considerar... ...el detonador de una insurrección. ¿Qué es el templo? El templo es... ...el signo máximo... ...de la presencia de Dios... ...en medio de los hombres. Hablar de destrucción del templo... ...es casi... ...una profanación del templo. Después dice... ...lo voy a reconstruir en tres días. Pero... ...es creíble esto. Está hablando de una renovación... ...de la presencia de Dios... ...en medio de los hombres. Pero... ...para los otros... ...es... ...un peligro. Es una amenaza. Es algo que... ...que no pueden... ...aceptar. Los responsables del templo... ...lo consideran demasiado peligroso... ...y deciden acelerar... ...los planes contra él. Solo tienen que encontrar... ...la manera... ...en que el prefecto de la provincia... ...Poncio Pilatos... ...lo condene a la pena capital. La persecución de Jesús... ...no viene de parte de los romanos. Vino de parte de los judíos... ...que veían... ...que este... ...profeta... ...les ponía en duda... ...la... ...tradición de los ancianos. Este miedo... ...a que... ...se difundiera una especie... ...de interpretación nueva... ...de la ley... ...y de la tradición judía... ...exasperó... ...y tuvo como resultado... ...el miedo... ...de parte de las autoridades de Jerusalén. ...que hacían... ...no podían matar a Jesús... ...estaba allí... ...el gobernador romano... ...y así... ...que lo acusaron... ...y la causa de la muerte de Jesús... ...era su dimensión política... ...que es la columna... ...más curiosa del mundo. Entonces condujeron a Jesús... ...desde la casa de Caifás... ...al pretorio... ...ellos no entraron... ...en la residencia... ...para no contaminarse... ...y poder celebrar... ...la cena de Pascua. Pilato salió fuera... ...y les preguntó... ...¿qué acusación presentáis... ...contra este hombre? ...le contestaron... ...si este no fuera un malhechor... ...no te lo entregaríamos... ...Pilatos entonces les dijo... ...lleváoslo vosotros... ...y juzgadlo conforme a vuestra ley... ...los judíos repusieron... ...no estamos autorizados... ...para dar muerte a nadie. Los judíos no tenían... ...la lex gladi... ...es decir... ...un judío... ...según la ley romana... ...no podía matar a nadie. Los judíos pudieron decirle... ...a Poncio Pilatos... ...creemos que sería bueno... ...matar a este... ...pero de la crucifixión... ...se encargaban... ...sólo los romanos. Las autoridades judías... ...lo consideran un blasfemo... ...un falso profeta... ...una amenaza... ...para la estabilidad política... ...pero ninguna de estas acusaciones... ...merece la pena capital... ...tienen que encontrar... ...otra razón convincente... ...para la ley de los romanos. Jesús no ha hecho... ...ninguna revolución... ...no ha hecho ninguna sublevación... ...no ha hecho ningún ataque a nadie... ...no ha... ...no hay culpa ninguna en él. ¿Dónde están los hechos? No hay hechos. Entró otra vez Pilatos en el pretorio... ...llamó a Jesús y le dijo... ...¿eres tú el rey de los judíos? Tu gente y los sumos sacerdotes... ...te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó... ...mi reino no es de este mundo... ...si lo fuese... ...mis servidores habrían luchado... ...para impedir que me entregaran... ...a las autoridades judías... ...pero ahora mi reino no es de aquí. Es escandaloso... ...fue escandalosa su voluntad... ...de no tener poder alguno... ...y de no ponerse al mando... ...de ninguna insurrección. He venido al mundo... ...para ser testigo de la verdad... ...todo el que está por la verdad... ...me escucha. Pilatos le dijo... ...¿y qué es la verdad? A mi entender... ...Pilatos no tiene ningún interés religioso... ...como es obvio para nada... ...cuestiones judías... ...que no sé qué importa... ...si Jesús es hijo de Dios... ...o no es hijo de Dios... ...mesías alto... ...aquí sí... ...porque Mesías quiere decir... ...rey... ...y el único rey que... ...existe es el César... ...por tanto... ...si el emperador... ...es el único rey... ...y hay un judío... ...que se dice... ...que se proclama a sí mismo rey... ...esto es... ...pena... ...de muerte capital... ...porque es... ...de esa majestad. Entonces Pilatos... ...que había matado... ...a centenares de judíos... ...no tuvo ninguna dificultad... ...de matar uno más. Al ver Pilatos... ...que todo era inútil... ...y que se estaba formando... ...un tumulto... ...pidió agua... ...y se lavó las manos... ...delante de la gente diciendo... ...soy inocente de esta sangre... ...allá vosotros. Después de mandarlo a azotar... ...lo entregó... ...para que lo crucificaran. En verdad que... ...la pena de muerte... ...la dio los romanos... ...la dio Pilatos... ...pero... ...si... ...la autoridad religiosa... ...de Jerusalén... ...no la hubiera acusado... ...no sé qué habría pasado. Los soldados del gobernador... ...lo desnudaron... ...y le echaron encima... ...un manto escarlata... ...trenzaron una corona de espino... ...y se la pusieron en la cabeza... ...después arrodillándose... ...le decían... ...salud... ...rey de los judíos... ...le escupieron... ...y le golpearon en la cabeza... ...terminada la burla... ...le quitaron el manto... ...y se lo llevaron... ...para crucificarlo. Aquí está a mi entender... ...uno de los grandes puntos... ...sobre la historia de Jesús... ...cómo interpretar... ...el rechazo de Israel... ...sobre él... ...por qué los dirigentes judíos... ...no pudieron aceptarle... ...pues porque en el fondo... ...y en la forma... ...pensaron... ...que Jesús... ...no era el enviado de Dios. El Mesías... ...es aquel que viene... ...a cerrar la historia... ...y para los judíos... ...todavía no ha llegado. Buenos dias... ...el preparo de queda... ...el Co-Fan... ... donde se utiliza... ...que nos entienden.... ...que nos identificamos... ...que nosOTRA... ...de momento... ...a celeste número... ...no que nos放amos... ...y estemos... ...que nosotras... ...que nosotras... ...que nosotras... ...de instalar... ...a manera... ...pues... ...que nosotras... Cuando se ha pensado en la humanidad de Jesús como una humanidad divina y, por tanto, una humanidad falsa. Esto no es verdad. Jesús es un hombre, exactamente igual a nosotros. No nace la gloria de Dios. Jesús tuvo todas las reacciones humanas, oscuridades, tentaciones, ha llorado, ha tenido amistades frustradas, ha sido traicionado. Jesús es un ser humano que era hijo de Dios, por supuesto, no se hizo hijo de Dios a mitad del camino, pero esta conciencia humana crece con él. Si su conciencia es humana y crece, también Jesús descubre su destino mientras recorre su propio camino. Es un hombre dispuesto a cambiar. En la región de Fenicia, un territorio pagano en el norte del país, se cuenta de un milagro realizado por Jesús, el de la mujer sirofenicia. Un episodio que demuestra que en la vida de Jesús no todas las cosas están ya decididas. Si es una figura que pertenece al horizonte humano, él también tiene que aprender, tiene sensibilidad. En el caso de la mujer sirofenicia, de repente avista el horizonte, hace declaraciones que van más allá. Jesús se marchó de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Y hubo una mujer cananea de aquella región que salió y se puso a gritarle, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Él no le contestó palabra. Entonces los discípulos se acercaron a rogarle, atiéndela, que viene detrás gritando. Él les replicó, me han enviado solo para las ovejas descarriadas de Israel. Es un texto muy interesante porque Jesús se resiste y luego acepta. Muestra cómo el Evangelio no es automático, no es mecánico. No es que los episodios de aquí sean algo como que viene dado porque sí. Ella los alcanzó y se puso a suplicarle, socórreme, Señor. Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros. Cierto, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dijo, qué grande es tu fe, mujer, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Jesús se emociona profundamente, le toca el corazón. Esta mujer tiene una fe mayor que la que ha encontrado en Israel. Y a partir de aquí hay un cambio en Jesús. Jesús es consciente de que su mesianismo debe abrirse también a los paganos. Jesús se convence de que su mensaje de salvación debe llegar a todos. El episodio describe a Jesús como un hombre profundamente sensible, muy cercano a todos los que encuentra. Alguien que escucha, que se acerca a las personas y a las cosas con cariño y humanidad. Simpatía y amistad. Los sentimientos son de todo tipo. Por ejemplo, siente con fuerza la amistad. El amor por la naturaleza. Y un fuerte sentimiento de amor por su matriz. Yo diría que por su tierra, su país. Además, también hay un sentimiento de delicadeza. Un aspecto de humanidad, de sensibilidad. Jesús se dirige hacia la conclusión de su ministerio. Poco después del milagro de la mujer sirofenicia, en la región de Cesario de Filipo ocurre un hecho de gran relevancia que lo lleva a aceptar su destino de hombre. El anuncio de la pasión. Yo estoy a favor de que la idea de la pasión se abre camino en la conciencia de Jesús gradualmente, no de golpe, porque, como dice von Balthasar, si se le quita a Jesús la libertad humana de ganar metro a metro su existencia, se le quita en el fondo el ser humano. Al llegar a la región de Cesaria de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Y vosotros quién decís que soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del Cielo. A los discípulos les cuesta mucho comprender el alcance de la palabra Mesías. Y entonces, cuando Jesús les explica que Mesías para él indica un compromiso hasta el final que pasa por la muerte, entonces ellos quedan descolocados, no saben qué hacer con ello. ¡Gracias! Hay una pregunta que Jesús se hace. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cómo es que he venido al pueblo mesiánico que me espera desde hace siglos y ninguno me reconoce por lo que hago? La respuesta llega ocho días después. Jesús se retira en un monte alto, se pone a rezar y llega a la transfiguración. El Padre le responde a la pregunta, Soy yo quien te dice quién eres. Y le responde repitiendo las palabras exactas del bautismo. Este es mi hijo predilecto y lo presenta a sus discípulos escuchándolo. Gracias. 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 Tras el evento de la transfiguración, Jesús sabe que tiene que llegar hasta el final. Sabe que su muerte está cada vez más cerca y conoce la suerte que le espera. Pero acepta su destino. Vuelve a Jerusalén y delante de su ciudad, la ciudad que mata a sus profetas, Jesús se conmueve y llora. Hay una gran fuerza en esta subida hacia Jerusalén, pero es un caminar atormentado porque Jesús realiza y siente, como hombre que es, que representa una desilusión por todo aquello que el pueblo se espera. Hay un sufrimiento humano real. Jesús siente esta desilusión, que él es el que tiene que llegar, pero llegar, ¿para qué? Para morir en la cruz. No, 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 no. Antes de la prueba final, Jesús quiere saludar a sus discípulos, los hombres que han estado cerca de él y prepara la que será la última cena. El banquete se celebra en una casa de Jerusalén, propiedad de una persona conocida por Jesús, donde había una gran sala espaciosa que ha recibido el nombre de Cenáculo. No se han hallado restos arqueológicos que demuestren su autenticidad. Puedo decir que la tradición que ha considerado auténtico el lugar que hoy se llama el Cenáculo no es posible, porque es de los cruzados. Se debe recordar que los cruzados, para aumentar los lugares santos del país, para animar a que hubiera migraciones cristianas, añadían siempre lugares santos y cambiaron el mapa del país. Los tres evangelios sinópticos coinciden al colocar la última cena de Jesús en un contexto pascual. Con toda probabilidad, se desarrolló la noche del jueves 6 de abril del año 30 después de Cristo. Los comensales eran trece hombres, pero no se puede descartar la hipótesis de que hubiera más. En aquella época no existían las mesas como las conocemos hoy, por lo que no comieron sentados, sino tumbados y con platos comunes. En esta época se comía como en el triclinio romano. Había varias camas y comieron así. Sí, no sé cómo se hace, pero esta es la manera en la que comieron. Al caer la tarde se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos consternados empezaron a replicarle uno tras otro. No seré yo, señor. Respondió él, uno que ha mojado en la misma fuente que yo me va a traicionar. Entonces Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, no seré yo, maestro. Él respondió, tú lo has dicho. Judas es un personaje que representa el discipulado no resuelto. El error de Judas es haber juzgado a Jesús. El haber pensado que Jesús no acertó en sus decisiones, que Jesús no ha cumplido las expectativas del pueblo, que Jesús ha preferido la humillación al orgullo de ser judío, de imponerse como tal y que por lo tanto ha fracasado. Siendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la pasó diciendo, bebed todos que esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Estamos en un momento de testamentos. Él tiene que dejar algo. Jesús no utiliza la copa que Pablo tiene. Es su copa de la cual beben todos. es la copa que es común. Aquí aparece el concepto de nueva alianza. El único compromiso es hacer esto en conmemoración mía. Les pide solo que lo que él ha hecho que ellos lo renueven, que lo repitan, que lo hagan otra vez. Durante la última cena Jesús cumple con un gesto insólito. Se levanta de la mesa para lavar los pies a sus discípulos. Pedro se niega pero el maestro le reprende y se los lava. Y el presidente de una mesa de una comida como esta nunca se levanta. Por favor. Entonces, si se levanta en este momento y hace lo que haría un siervo es porque quiere subrayar qué ha hecho exactamente esto como parábola del servicio. Pues si yo, el maestro y señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros porque os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que yo he hecho. Es una señal que nos indica para qué sirve la Eucaristía. Es un don de la vida porque la vida es para servir a los hermanos, para dar la vida por ellos. Dirige con tres de sus discípulos hacia el jardín de Getsemaní para rezar. Seguramente ha subido por los antiguos peldaños de la escalera santa que hoy está al lado de la iglesia de Galicantu. Gracias por ver el video. Jesús llegó con sus discípulos a un huerto que llamaban Getsemaní y les dijo sentaos aquí mientras yo me voy allí a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo me muero de tristeza quedaos aquí estad en vela conmigo. ¡Gracias! En Getsemaní siente con fuerza el miedo a la muerte. Padre, si es posible aparta de mí este cáliz que en nuestro lenguaje es tengo miedo de morir. Y al final el silencio de Dios que no responde. que no le responde. retrasar el momento quiere seguir viviendo está en plena vida con todas sus potencialidades pide seguir viviendo pero dice la tuya no la mía que se haga tu voluntad. si es fatta. que no le responde. ¡Gracias! 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 El día siguiente será condenado a muerte por crucifixión sobre el lugar donde se ubica el pretorio el recinto donde Jesús fue condenado y desde donde sale llevando la cruz existen tres teorías diferentes la más difundida es la de la tradición cruzada que sostiene que Jesús fue condenado en la torre Antonia la fortaleza frente a la iglesia de la flagelación y de aquí salió llevando la cruz a lo largo de la famosa vía crucis no se puede defender esta hipótesis con certeza la segunda tesis dice que Jesús salió del palacio de Herodes la residencia donde normalmente se alojaba Pilatos cuando estaba en Jerusalén la última hipótesis habla de un tercer lugar venerado como el pretorio de los primeros cristianos donde se construyó la iglesia de Santa Sofía hoy desaparecida Jesús salió de uno de estos tres lugares antes del mediodía hacia el Gólgota según la tradición lleva la cruz sobre la espalda pero en aquella época los condenados llevaban sólo el patíbulum que es el palo horizontal y no la cruz entera el vertical estaba clavado en la tierra y el mismo era utilizado para todas las ejecuciones las elecciones de los primeros cristianos que es la fuerza en la tierra y la fuerza o en la tierra Y con eso se hicieron cargo de Jesús, llevando a cuestas su cruz salió para un lugar que llamaban la calavera, en hebreo Golgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilatos también mandó escribir un letrero y ponerlo en la cruz, decía Jesús Nazareno el rey de los judíos. Las fuentes históricas concuerdan que Jesús subió al Golgota, donde hoy se erige la iglesia del Santo Sepulcro, lugar de la crucifixión y de la sepultura de Jesús. Su autenticidad está confirmada por gran parte de los arqueólogos. Los pintores representan el calvario de diferentes maneras, pero la principal es como una especie de montaña. La arqueología demuestra que esta no es la reconstrucción verdadera sobre la que basarnos. Hay que imaginar una gran área, excavada, con paredes casi verticales a su alrededor. Sabemos que el Golgota era una cantera de piedra. Es un lugar típico donde los romanos mataban gente. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza. Tú que destruías el santuario y lo reconstruías en tres días. Si eres hijo de Dios, sálvate y bájate la cruz. Jesús consuma la Eucaristía en la cruz. En ella están el cuerpo y la sangre. Desde el mediodía hasta la tarde toda aquella tierra estuvo en tinieblas. A media tarde Jesús gritó muy fuerte. Elí, Elí, lemás abactáni. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se comprende el sentido de estas palabras si se olvida que esto es el Salmo 22, versículo 2. Por lo tanto, no es una queja, es una oración. Claro que la cruz es este aparente abandono de Dios. Y Jesús experimenta esta soledad. Pero no la experimenta al margen de la áncora de la oración. Es una soledad que no es desesperación. Es una soledad real y profunda, pero acompañada de la invocación. Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, está llamando a Elías. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro fuerte grito y expiró. En el Evangelio de Marcos y Mateo, la muerte de Cristo es una muerte cruel, dando un fuerte grito, expió. Este aspecto de la humanidad, del miedo, de la soledad de los amigos que lo abandonan, y también del silencio del Padre, es un componente de su humanidad. Son casi las 3 de la tarde del 7 de abril del año 30 a.C. Jesús tiene unos 36 o 37 años. Nada de humano le ha sido escatimado. En sus últimas horas de vida ha conocido el sufrimiento, el dolor, la soledad, la muerte. Pero, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que morir así? Porque es la prueba de que Dios entra de verdad en la historia humana para salvarnos. Que Dios se encarna. Que hay un Dios que ha entrado y obra en la historia. Tras la muerte, la ley judía imponía que el cadáver fuera sepultado el mismo día. De su cuerpo se encarga José de Arimatea, un amigo de Jesús que pide permiso a Pilatos para darle sepultura. No hay tiempo para lavarlo. Lo baja de la cruz y lo lleva a un sepulcro cercano. El mismo José de Arimatea se encarga de hacer girar la gran piedra que cierra la entrada. El primer día de la semana al amanecer, cuando aún estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio la losa quitada. Fue corriendo a donde estaba Simón Pedro con el discípulo preferido de Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Si Cristo ha vivido después de la muerte, tiene que estar vacío el sepulcro. O, es al revés, dado que Jesucristo ha resucitado, el sepulcro está vacío. La resurrección nadie la vio, pero conocemos sus efectos. Los efectos de la resurrección son las apariciones. Fuera junto al sepulcro, María estaba llorando. Vio dos ángeles. Le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de qué era él. Jesús le preguntó, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Tomándolo por el hortelano, le dijo ella, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, que yo lo recogeré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó en su lengua, Rabino, ¿qué quiere decir maestro? Las mujeres son absolutamente las primeras que testimonian la resurrección. Si este dato lo hubiese inventado la comunidad, habría sido absurdo, porque las mujeres no tenían entidad jurídica. El testimonio de las mujeres no valía nada para el mundo judío de entonces. El paso de la muerte a la resurrección está vinculado a las mujeres. Esta es una de las novedades de Jesús. Los profetas no tenían una continuidad o una especie de discipulado femenino. En cambio, Jesús sí. Jesús sí. Ninguna fuente histórica habla directamente de la resurrección de Jesús. Los textos hacen referencia solo al sepulcro vacío y a las apariciones posteriores. Aún así, es necesario medir el impacto histórico de un hecho que no se puede comprobar, pero que constituye la afirmación más extraordinaria de la persona de Jesús de Nazaret. El evento que funda la Iglesia Católica. La historia, lo que puede y debe hacer es preguntarse por la verosimilitud y por el peso entitativo de unos testimonios que afirman que han visto a Jesús, que les hablaba y que estaba ante ellos. De histórico existe toda una comunidad de hombres y mujeres que han cambiado su vida a la luz de la resurrección. Sin la resurrección no habría iglesia ni cristianismo. La verificación histórica de la resurrección es la misma existencia de las iglesias. Jesús ha sido un hombre, sí, pero ha sido algo más que un hombre. El único que ha muerto y ha resucitado. El único que ha asegurado ser la encarnación de Dios y en el que muchos han creído. Su misterio sigue fascinando hoy a millones de personas. Todas estas son cosas que nos hacen entender. Yo entiendo bien a los judíos o a los musulmanes cuando dicen, no es posible. La encarnación es una impiedad decir que Dios se reduce a un hombre, a una carne humana. Pero esto es el mesianismo de Jesús. Se nos toma por locos, pero no hay que asombrarse. ¿Cómo consiguió acabar con todos los cultos precedentes? Ningún culto anterior se había dirigido a la criatura suscitándole y pidiéndole amor. El amor es la única energía que no se pierde. que termina por ser recogida en algún lugar. Que provoca ganas de imitarla. En realidad la experiencia del cristiano a lo largo del tiempo es experiencia de imitación. Caminamos hacia un cumplimiento de humanidad, hacia un sentido. La vida humana tiene sentido. Y el sentido de una cosa lo da a su final. La última página, el último cumplimiento. Por eso, su noticia está en el aire. El cristianismo espera su llegada. Gracias por ver el Siu. Elwindшее California. ¿Por qué? El Cristianismo espera su llegada. Gracias. Gracias. Gracias.